¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vete el alparreo! ¡Vete el alparreo! ¡Va la vez que una parreja se unen y parrean todos! ¡Vete el alparreo! ¡Vete el alparreo! ¡Vaya, vaya, monoloto! ¡Fuego! Las otras van por la número dos ¡Fuego! Subiste duro por tu movimiento ¡Fuego! Me gusta que es calle fina, fina, fina ¡Acai, cariño! A ella le gusta el calentón cuando sale cambia el clima Aún te quiera te hace un show sin treparse a la tarima No le acuque que es así va pa' encima Parece un gel cuando despega Pero en paso cuando llega con su bata, 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 batallón A la vez que una parreja se unen y parrean todas ¡Vaya, vaya, 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 mon! ¡Vaya, montala sin miedo! ¡Vaya, vaya! Yo me quedo viendo como guay, guay, ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monoloto Conozco bien tus intenciones Pero me diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones y fuego pa' que prendas No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Métela, es que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad, pa' que aprendas Vete el al perreo, vete el al perreo A la vez que una parreja se unen y parrean todas Vete el al perreo, vete el al perreo Vaya, vaya, monoloto Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera te acuchó, sin treparse la tarima No la cuque que se activa pa' encima Parece un yo cuando desplega A ver en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una parreja se unen y parrean todas Dale, vaya, 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 monol Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como guay, guay ese malol Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monoloto Estoy de aquí, vaya, de allá, pa' acá, tiri, tápate Esta historia no se borre en 24 horas, cábate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la rompa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidao si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale pa' mano conmigo porque todo te vuelve loca Tú y yo tenemos, estamos bien en play Quieren ser como nosotros, por eso no hay en play Tírate, sígueme, get the one way Vaya, métete conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show sin treparse la tarima No la cuque que se activa pa' encima Parece un gel cuando desplega En paso cuando llega tu se va, 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 está batallón A la vez que una perrea se unen y perrean todos Dale, vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya, yo me voy a quitar la roncajera Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mano los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete, 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 vete el altorreo Vete, vete el altorreo Duro, de verdad, pa' que aprenda Vete, vete, vete el altorreo Vete, 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 vete el altorreo Vete, vete el altorreo Vete, 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 vete el altorreo Cuando yo le canto hay un idiota